Con la finalidad de velar por el cumplimiento del reglamento sobre seguridad de los juguetes, el Ceremi de Salud de la Región de los Ríos, Dr. Richard Ríos, realizó una fiscalización en conjunto con un equipo de profesionales de acción sanitaria para detectar el estado de las jugueterías de la ciudad, oportunidad en que la autoridad entregó a los padres sugerencias y recomendaciones que deben tomar en cuenta a la hora de adquirir estos productos. La inspección se llevó a cabo por los fiscalizadores del Departamento de Acción Sanitaria y entregó como resultado de la tienda Rayplay una devolución de stock a bodega de tres productos de la marca Marvel, los cuales no contaban con las advertencias en español como la ley lo exige. También se fiscalizó la tienda infantil ubicada en dependencias del mall de la ciudad, la cual contaba con todas las exigencias legales de rotulación. Por otra parte, las empresas locales que comercializan juguetes también fueron fiscalizadas, resultando el establecimiento de mini centro ubicado en calle Esmeralda con Arauco, notificado por algunos productos que no contaban con rotulación, por lo cual se le dio plazo para revertir esta situación, siendo fiscalizado nuevamente en el transcurso de esta semana. El propósito de estas fiscalizaciones es poder contratar de que los juguetes que están a la venta cuentan con el etiquetado que corresponde en castellano, en donde se señale claramente la procedencia, el importador le da del niño a que está destinado este juguete, así como también que no contenga sustancias tóxicas ni pequeñas partes que pudieran provocar un accidente, ya sea por ingestión o por aspiración. También se ve de que no tengan elementos cortantes. Valdivia, no es cierto, no es la única ciudad que expone y vende juguetes, por lo tanto vamos a ir a la provincia del Ranco y a la parte también norte de otras comunas de nuestra región. Es importante que en general los padres sepan que estamos protegiendo a sus niños, que vamos a ser muy estrictos si no se cumple con la ley, y además llamar la atención de que estos papás cuando compren un juguete lean las especificaciones, que sea adecuado para la edad de su niño y sobre todo que se familiarice con el juguete para que le enseñe al niño cómo utilizarlo. La autoridad señaló que se continuarán realizando fiscalizaciones incluso en comunas de toda la región de Los Ríos.